El primero de los casos nos llega de parte de Luz Vargas, y Luz tiene una duda relacionada con la obligación de pagar al condominio, y realmente esto es una duda que me causó gracia, tengo que reconocerlo, porque Luz nos pregunta que si es cierto que a partir de los 70 años en adelante, los propietarios no están obligados a pagar condominio. La verdad es que no sé de dónde tiene Luz esa percepción de la no obligatoriedad de pagar el condominio, realmente el condominio no es un impuesto, no constituye un impuesto, no constituye un servicio que pueda ser exonerado a las personas. Los gastos de condominio están previstos en la ley, cuando nosotros compramos en propiedad horizontal nos obligamos, mediante un documento, a dar cumplimiento con todas y cada una de las normas que establece el documento del condominio y también la ley de propiedad horizontal. Y resulta que el mantenimiento de ese inmueble, dentro del cual está nuestro apartamento, genera unos gastos comunes que deben ser pagados por la comunidad de copropietarios, y no puede ser exonerado a ninguna persona, a menos que por voluntad de la comunidad de copropietarios decidan, y en este caso por unanimidad, cambiar y redistribuir las cuotas para que esa cuota de condominio que le pertenece a ese señor de mayor de 60 años pueda ser redistribuida entre los demás. Pero no existe una prohibición legal o no existe una norma que diga que las personas a partir de cierta edad quedan exentas de dar cumplimiento. La obligación de pagar condominio proviene del artículo 12 de la ley de propiedad horizontal, y textualmente se los voy a leer. Los propietarios de apartamentos o locales deberán contribuir con los gastos comunes a todo o aparte de ellos, según los casos, en proporción a los porcentajes que conforme al artículo 7 le hayan sido atribuidos. Sin embargo, si existieran bienes comunes como cuyo uso se haya atribuido exclusivamente a un apartamento en los casos autorizados por la ley, serán por cuenta del propietario de dicho apartamento la totalidad de los gastos de mantenimiento de los mencionados bienes, así como las reparaciones menores que requieran y las mayores cuya necesidad se deba a no haberse efectuado oportunamente las reparaciones menores. Y también dice otra cosa, que los propietarios se pueden liberar de tales obligaciones mediante el abandono de su apartamento en favor de los propietarios restantes. En tal caso, este apartamento abandonado se hace común a estos en proporción a los porcentajes que les corresponden sobre los bienes comunes. Y señala que el propietario que decida abandonar su apartamento deberá hacer constar esa decisión en un documento registrado y el abandono no tendrá efecto frente a la comunidad hasta tanto no se haga la notificación correspondiente al administrador del condominio acompañada del documento donde conste el abandono. Esto significa que es la única manera de liberarse de esta obligación mediante la figura del abandono de la propiedad del apartamento. Realmente yo tengo, mañana cumplo 33 años de graduada y yo no he visto todavía un procedimiento de abandono de un inmueble. Pero me pongo a pensar que a lo mejor esto puede ser una figura que pudiera tomarse para aquellas personas que son adultos mayores que no tienen cómo pagar el condominio, que no tienen familiares, que no tienen a nadie que los pueda heredar. Y en algún momento digan, bueno, yo estoy dispuesto a abandonar el inmueble a favor de ustedes, a favor de todos ustedes, me permiten seguir viviendo aquí por lo pronto, no pago el condominio, ustedes lo reasumen. Y una vez que yo no esté en este mundo, pues ustedes tienen el apartamento. Es una cosa que se me ocurre en este momento bajo esa única circunstancia que cada comunidad tendrá que ver. Recuerde que estos son orientaciones, estos no son dictámenes que han sido producto de la lectura de un documento de condominio, un documento de propiedad. No hemos visto el caso personalmente. Son sugerencias, son recomendaciones y son orientaciones. El manejo de un caso como esto tiene que ser contratado por un abogado especialista en materia de propiedad horizontal, que en base a la documentación que se le presenta y el caso planteado, puede darle a su cliente los pasos a seguir. Así que, mi querida Luz, no existe ninguna disposición que exonere a los propietarios a dar cumplimiento, a eximirles del pago del condominio en una circunstancia. Esta es la respuesta que tenemos para ella en el servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!